Te presentamos el nuevo SEAT Arona, uno de los referentes del segmento SUV que ha experimentado una revolución tanto interior como exterior para adaptarse a los tiempos actuales. Desde fuera vemos un vehículo más robusto y con un carácter off-road más marcado. El diseño totalmente renovado del parachoques marca la personalidad del frontal y en la parte trasera sorprende su nuevo difusor y el nombre manuscrito, siguiendo la línea del resto de modelos de la marca. En los neumáticos también encontramos la apuesta innovadora de sus llantas de aleación, espíritu 100% urbano. Adentrarse en el interior del nuevo SEAT Arona es abrir la puerta a un mundo nuevo de sensaciones al volante. Con la consola central el conductor tiene a su alcance información sobre el estado del coche y todas las opciones de infoentretenimiento. Además cuenta con iluminación ambiente, asistente de viaje, asistente de ángulo muerto, reconocimiento de señales, control de crucero adaptativo y asistente de salida involuntaria de carril. La versatilidad es uno de los puntos fuertes del nuevo SEAT Arona, con motores gasolina 95, 110 y 150 caballos y también en gas natural comprimido con 90 caballos de potencia. En definitiva, un clásico que se renueva para ponerse a la altura de los sueños y anhelos de los conductores que quieren más. Nuevo SEAT Arona, ¿estás preparado?